www.feyyaz.tv Hola. ¿Qué pasó con Coca? ¿Estás feliz con ver acá? Coca llegó muy... ...pacañón. Y no fue. Llegó mal. Muy mal. Se notaba. Sí, era su íntima vida. Se encontró con la familia de él. Y hay que ir para acá. Y hay que ir para acá. Si en realidad el que menos creí que iba a llegar era Marcelo. Y llegó. Vale, vamos. Buenas noches. Bienvenidos a 1810. En el capítulo de ayer vivimos una nueva eliminación. Pamela, en el Cabildo Abierto votaste por Aldo y fuiste cuestionada. Hoy, ¿volverías a votar por él mismo o cambiarías tu voto? Bajo las explicaciones que di, volvería a votar por él. Gracias. Angélica, ¿te quedó más por decirle? Es la típica niñita que se hace la simpaticona para llegar a algún lado y no le importa nada. Angélica, tienes claro que tú también le has faltado el respeto a Pamela, ¿no? Creo que yo traspasé algunos límites en cuanto a algunas palabras que dije. Me siento mal conmigo. Pamela, ¿tú quieres decirle algo a Angélica? ¿Quién es Angélica? Perdón. Es que no escuché nada. Aldo fue derrotado por Francisco, el recién llegado, y tuvo que abandonar la hacienda. Veamos qué sucedió tras su partida. Aldo, llegó el momento de abandonar 1810. Por favor, acompáñenme. Oye, eso es para que ganemos la próxima competencia y echemos la mina. O sea, ten por seguro que la vamos a ganar. No, si vamos a ganar la otra competencia, sí o sí. O sea, por el alto la vamos a ganar. Por algo la vamos a ganar. Si. No, no. Falta, no. Te queríamos mover así Era lo que necesitábamos Sentíte feliz por eso Yo creo que es emoción lo que tenés Tienes sentimientos encontrados Te querías ir? No Y bueno Pero había sido muy duro Y creo que esto es como un respiro Por eso es la emoción No es sentimiento encontrado Así que disfrutalo Te lo ganaste Era lo que nosotros estábamos necesitando Estamos orgullosos de que estés con nosotros Era nuestra esperanza Era nuestra esperanza Lo que más rabia me da Es que se quedan felices y contentos Así como Ah, la p... Agua mostró En condiciones físicas ¿Cachai? Ahora como que se van a sentir súper Satisfestos con la decisión que tomaron ¿Cómo eliminamos la tele? Claro, claro Así como Ay, feliz Qué bueno que lo eliminamos ¿Cachai? O sea, los que tenían un poco de... De remordimiento Ahora O sea, no les queda nada Hay que pelear con todo Yo creo que siempre La hemos peleado con todo O sea, ahora estuvimos a punto de ganar Sí, pues está Esta competencia Si a Andrea no se le suelta la mano No, si no dejamos que la Leticia También También Las próximas veces Tenemos que ser una... No, no hay pasar a nosotros Sí, sí, yo voy a ser una... Eso No, está Ya, ya Nos voy a hacer Vale Oye, ¿y qué onda? ¿Fue sin pensar? ¿Se dio? No, pensé Mira, la verdad que... Yo no pensé y no quería pensar ¿Cómo? Yo no pensé y no quería ¿De dónde fue? ¿Dónde? A la de la de la Ajá Ajá Le di un beso ¿Cachai? Pero me rabia Estuvo mal ¿Sí? Sí, lo juro Porque traje Y sé las cosas ¿Cachai? Porque yo Lo que me gustaba Y me pasé cariño Y todas esas cosas Es que a gato Se confunda Claro Cuando le di un beso Ayer Le di un beso Le busco eso Y el techo Me arrepentió Y dije No, no estoy esperando ¿Se malentienden? Lo hace Mucho rato O sea, tú llevas ahí Cuatro días O sea, imagínate un mes Yo le tengo Le tengo cariño Pero creo que No me confundí Las cosas Y estoy arrepentido ¿Cachai? No quiero hacerle Que me caiga Pero ahí me tengo cariño Ese es el tema Que uno sabe Lo que le pasa ¿Cachai? Pero Pero ahí Son dos ¿Cachai? El del lado Puede estar malentusiasmado O puede estar Malentendiendo las cosas Nos pasa esto De un amigo Y yo creo que le pregunté Otro día Si hizo Estaba todo el día Y me voy para allá Lo tenía Estaba durmiendo Y yo voy para allá Y me dice Que murió el guaso El guaso Peña Conmigo Estaba todo el día Estaba llorando Me caen las lágrimas Más solo Yo no Soy muy fuerte Soy muy duro Para llorar Hacemos un amigo 38 Alto rendimiento Deportista Todo el día Pero por eso te digo Las vidas Te hacen analizar Te hacen analizar Cosas Que barren un poco La máquina Y decían A ver ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Claro ¿Qué hago con mi vida? No la he hecho bien Siento un buen A una buena persona Un buen padre Pero no bien Lo reconozco Quiero abrazar a mi mujer Quiero decirle Que la quiero A mi hijo ¿Qué pasa? ¿Tiene menos? Y me tiene mal Y si me muere un amigo No estoy ahí Sabe acá Vivo un mundo de fantasía Es tranquilo Y tomarse mañana De otra señora Vive tranquilo De su vuelo De su amigo Acompaña a la familia De él Y bueno Que sea lo que Dios quiera Tomar la decisión Que presente Es que es más correcto No quiero que De que arranque Nosotros te queremos Mucho Y nos da una pena Tremenda que te vayas Pero lo más importante Es para nosotros Que tú estés bien A la larga Sí Si mi hijo está bien Yo voy a estar bien De repente Tus hijos están felices De verte acá No lo sé Papá no queremos Que te vayas Y sigue ahí Eso quiero verlo mañana Si te dicen eso Tú también te vas a motivar Para decir bueno Voy a pelear hasta donde pueda Y hablar con mi señora Y decirle ¿Llego hasta acá O sigo? Y ese es el problema Quiero esperar mañana Bien las cosas Lógico ¡Viva todo! ¡Viva todo! No, es que ya quedamos todos achacados. De repente me van a ir la locura. Voy a saltar el muro, no necesitaré a nadie. Así que soy de regatado yo. Sin poleres con estos pantalones. Y sin estar pasándolo tan mal. Si es un tema de como que ya no... Tenés menos aguante. Necesitáis más afecto de tu familia ahora. No son por las condiciones, y las condiciones igual estamos bien. Pero el tema es que igual uno está de menos. Cierro. No, ayer estuvo power. En términos emocionales. Me gustó para ayer. No. 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 He llegado a entender, cada espacio de mi alma, cada espacio de mi ser, y ya no tengo corazón, y ojos para nadie, solo para ti. Seguí peleando, seguí dando a León. No, no doy la intención importante, importante la intención. Sí, pero está bien. Solo para ti, solo para ti. Estoy cantando una canción, una canción original. Súper original, ya está. Sí, no, nunca. Un amigo me la escribió especialmente para ti. Claro, claro. Me dijo, dime un par de palabras, yo le dije amor, ternura, dulzura, entendimiento, comprensión, me dijo ok. Ok. Me dijo, dime el nombre, le dije Andrea. Ah, sí. Empezó a agarrar la pluma y empezó a fluir el sentimiento todavía de su brazo. Ah, mira vos. Fue así, mira. Mira, fue de mi corazón a su corazón. Ah, sí. Y de su corazón a través del brazo. Ah, mira. Hasta transcribirlo en un papel. Después agarró una guitarra. Te queda tan ridículo. Te queda súper ridículo. No. ¿Estás respirando? Sí, sí, tengo calor. Estoy trabajando. Algo que vos no haces. Ahora es el amor de mi vida. Tus ojos son como dos perlas. Tus ojos son como dos perlas. Y las encontré en el negro del mar. Y las encontré en el fondo del mar. Mi amor. Mi amor. Bajaría hasta el fondo del mar. Bajaría hasta el fondo del mar. Por una mirada tuya. Por una mirada tuya. No, no, cortemos nada con la cursiva. ¿Qué más? Te amo. ¡Chau! ¡Chucha! ¿Qué te haces ahí, güey? Mira, ¿cómo es que te haces? No, yo lo decía. Yo le decía. No, demasiado, guatón. Me fui a la mano. Llevamos dos semanas acá adentro. Como ya vimos en el capítulo de ayer, Gabriel Mendoza y Marcelo Vega recibieron la noticia del fallecimiento de Fernando Cornejo. Como es de público conocimiento, los dos pudieron asistir al funeral de su amigo. Mendoza y Marcelo Vega Los que estén cerca. Arturo, licenciado. Pancho, porfa. Gabi. Nos vamos al siglo XXI a una ocasión muy especial. Nos cruzaremos la línea del tiempo. Vamos a hacer una despedida a un gran amigo que se vaya al cielo. Vale. Esperamos volver, esperemos volver. Tienen que volver. Tienen que volver. Espero que vuelva. Esperemos volver. Gracias por ver el video 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 ¿Estoy pendiente de ti hoy? No ¿Cómo que no? Dile a Nicole No, estoy pendiente de ella ¿Por qué estoy pendiente de ella? ¿Estás perseguida? No, no te has perseguida ¿Tengo algún motivo para estarlo? No sé, vos sabrás ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Te hizo tonta? ¿No, Arias se mueve con el niño? ¿No se la pasa? ¿No? ¿Vas a su lado? 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 ¡Acomódate, no Martú! ¡Ponte cómodo y déjate llevar! ¡Pamila en la cama con Lonto! ¿Cómo estás siendo tú? ¡Tú con Arturo, de la dinámica Lonto! ¡Oh, qué estés bien! Nena Nicole, ¿qué pasa? Nicole, boluda, soy yo Y chabona, me pediste que te diera un besote de dormir No te voy a dar más, mi hija No te voy a dar más No te voy a dar más No te voy a dar más ¡Suscríbete al canal! Ya, Mario, levántate y anda a servir el desayuno. Muchas gracias, patrón. Muchas gracias, patrón. Yo, como el hombre de la mesa en este momento, voy a excusar a don Arturo, que se siente mal. Dijo que no iba a venir a la mesa hoy. Gracias. Por favor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. ¿Cómo está Angélica? ¿Cómo está Leticia? ¿Cómo está Nicole? ¿Cómo está? Veo que el aseo está bien hecho hoy día. Me parece que hay arriba en un puente. Aquí falta sacudir. Ayer Aldo fue eliminado de 1810 y antes de partir dejó este legado, que como saben, otorgará inmunidad por una semana al elegido y además le brindará el derecho de ingresar a la habitación del siglo XXI. Les quiero recordar además que tiene la posibilidad de nombrar a otra persona del sexo opuesto para que disfruten de las comodidades de esta habitación. Pero hay una sorpresa. Desde hoy, esta habitación tiene, gracias a Jumbo, que les da más, una serie de cosas. Por ejemplo, chocolate, yogur, almendras, pistachos, cereales. Bueno, una serie de cosas que les va a encantar. Todo lo que ustedes ven en el Jumbo lo tiene en esta habitación. Todo, todo, todo. Y además, gracias a Entel PCS. ¡No! ¡Se lo muero! ¿Se lo imaginan o no? Sí. Hay un celular. Y ustedes podrán comunicarse con un familiar. Pero solamente el elegido, no el invitado. Dicho esto, procedo a leer el legado de alguien. Al partir de la hacienda, dejo mi legado a... Mario. Mario, ¿te lo imaginabas o no? Eh, puede ser que siempre tuve buena cercanía, bastante cercanía con un alto, entonces era posible que... ¿Lo habían conversado? No, nunca lo conversé con él, sí. A quién le iba a darle la habitación. ¿De unidad? De eso la... ¿Estás contento, me imagino, porque vas a poder disfrutar de las exquisiteces de Jumbo, que siempre da más? Quiero decir algo ahí. ¿Y de la comunicación de Entel PCS? Sí. Lo que pasa es que yo no quiero ir a la pieza del siglo XXI, así que quiero donar el premio. ¿Qué? ¿Quieres donar el premio? Sí. ¿Por qué lo quieres donar? Porque si vuelas a la pieza del siglo XXI, me estaría como alejando de lo que en sí en realidad. Entonces, quiero mantenerme aquí. Aparte, yo creo que me voy a aburrir a pie en la pieza. Todo el tiempo voy a estar ahí. ¿Pero vas a estar acompañado de una persona del sexo opuesto que tú elijas? Sí, pero prefiero estar acompañado con todos los chiquillos que tú no es una persona. Mario, a pesar de que puedes invitar a una persona, ¿quieres renunciar e ingresar a la habitación del siglo XXI? Sí. Bueno, lo que te informo es que sí, la inmunidad es un derecho y no puedes renunciar a ella. ¿Lo entiendes? ¿De qué con la inmunidad? ¿Con la inmunidad de siglo XXI? ¿Y a quién quieres cederle la habitación del siglo XXI? ¿Puede ser hombre o mujer? Entonces, a Eliana, porque tiene muchas complicaciones con su pelito y todo el cuento. Yo creo que la sé bien. ¿Eliana? ¿Estás seguro? Sí. Ay, gordo. Eliana, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo imaginabas, Eliana? No. ¿No? No. Eliana, muy bien. Ahora, ¿a quién querés invitar a la habitación del siglo XXI? La cosa es que a mí me gustaría invitar a alguien que no está acá. Marcelo, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Sí? Sí, ningún problema, sí puede ser. Además, va a ser una grata sorpresa para él. ¿No se puede venir conmigo? ¿Seguro? Bueno, muy bien. Para que el público entienda, Marcelo Vega y Gabriel Mendoza no están en este momento en la hacienda porque asistieron al funeral de un amigo. Eliana, en algunos minutos más te vengo a buscar para llevarte a disfrutar de todas las comodidades de la habitación del siglo XXI. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Yo creo que el motivo es que lo encuentro elegir más grande en la historia. Entonces, es que no entiendo. Todo el día cochino, con el pelo sucio. Se daña dos veces a la semana. Yo cuando Mario decía, eh, yo dije, eh, eh, eliana. Pero le dije re enchiste, no le dije a ti como... No, pero si era vos, que te elegirá a ti. ¿Por qué me voy a elegir? Aparte es la que más tiene... Sí, pues, afinidad. Pero es increíble, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que le dieron de aparte? Sí, porque yo considero que esta niñita ha estado vacacionando todo el rato. ¿Pero por qué no lo quiso? Eso es lo que yo no entiendo. Yo tampoco. Yo siento que por ahí no le influye tanto el tema de estar metido a caer. Porque ni siquiera tenía... Realmente no tenía pensado a quién se lo iba a dejar. Yo simplemente no quería ir a la casa. Simplemente no quería. No quería, sí, siempre lo quería. Sí. Ahí tenés un respiro. Y te vas y no querés ir a hacer la pieza. Aquí el encierto. Bueno, por eso era una cuestión que te iba a despejar en la mente. No, si no me despejo en la mente con esa cuestión. No necesito esa cuestión. Pero te aprovecháis de bañar, bueno, que no te... Qué rico. Bueno. Desayunar en la noche. Es una cuestión que no tiene sentido. Es que yo así aquí estoy bien, estoy bien, en serio. Yo encuentro que fuiste... El rey de los giles, te lo juro, bueno. O sea, yo no es que no lo puedo entender. Porque me hace que esté un ratito nomás en la mañana. O sea, ni siquiera te exigen estar hasta la mañana. ¿Dormí? ¿Veis película? No, que no lo entiendo. Porque es un ratito. O sea, ni siquiera le exigen estar todo el día. El desayuna se va. Después de la noche, listo. O sea... Acéptalo nomás. No se lo hago hoy, sino a mí me da lo mismo. Lo que pasa es que no le veía sentido nomás. Da lo mismo si estar o no estar. Era como de expresión, era como si tú bien te sigues un ratito nomás. Para eso me quedo acá. ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¿Qué chico? No, y aparte me comentaban que había que cambiarse de ropa allá. Si quería ir por allá, tenía que cambiarse de ropa. Pero está ahí un ratito. Sí, me entraría con esto. Me dolese. Me da raya. A mí esa pieza por el momento me da lo mismo si yo llevo 10 días. No importa. Si acabo de llegar. ¿Cachai, no? No, si eres raro. ¿Y qué explicación me dijo? No, yo estoy con Mario y no sé lo que soy inexplicable. ¿A qué le decís llamada? Oye, a mi hermana. ¿Eh? A mi hermana. A una de mis hermanas. ¿Qué le decís llamada mi hermana? No, es que yo como mi hermana no, porque si no me pongo a llorar todo el rato. Con mi pata un poco. A mí me hubiera puesto a llorar. Un rato era, le te dañaba y te pilar el pelo. Hacía tenía el pelo como virutilla. Si la mañana me dijo, me tocaba el pelo y era una tabla. ¿Qué frica? Demasiado. Puede ser loco, puede ser simpático. Todo loco. Pero es absurdo que haya regalado el pelo. Es que es ridículo. Quiero hacerse la víctima para la gente. Yo espero mejores intenciones que esas. Esperáis mejores intenciones. Yo también las espero. Es que no veo otros motivos. No se lo espera cualquier cosa, porque igual es lobo. Nosotros sabemos. Mira, lobo. ¿Cachai? Pero de repente yo pienso que si querías ser la víctima. Yo creo. Quedas a quedar bien con la gente. ¿Cachai? Yo creo. Mira, y aunque hubiera sido un misero chocolate, él debería haberlo aceptado. ¿Cachai? Porque era un regalo de un amigo. Oye, y era un regalo de un amigo. Supuestamente eran los mejores amigos. No, pero yo creo que Mario no lo vio por el lado de que estaba dejando votado un regalo de un amigo. O sea, entonces no tiene mente para darse cuenta. No sé por qué no le dijo antes. Entonces no se da cuenta de nada. Bueno, lo que ya me dice que lo pensáis. ¿Pensáis? Porque yo no lo voy a querer. Pero estamos hablando de que él quiere ser el héroe del siglo XXI. Entonces, no puede acceder a eso. Bueno, pero si quiere ser el héroe del siglo XXI de esa manera, mejor que duerma parado y que coma tierra. Te haga un árbol, claro. Aura. No, porque como el extremo. Hay que agarrarnos la ligazo, entonces. Es un personaje. Increíble. ¿Está bien o más profundo el héroe? Es que ahí te van a entrar dos cacucas, negro. ¿Cuánto hay ahí? ¿Hay mucho o poco? No, hay poco. Yo te saco la cacuca, dame. ¿Querías hacerle maollo? Pero guardemos esta por mientras y salen las moscas, po. No, mi amor, no te asustes. Si te voy a sacar la popuna, mamá. Oh, la caleta popuna. No, mi amor, no. No. No, mi amor, no. No, mi amor, no. No, mi amor, no. No, no. No, no, no. Parece que hay que ir un poquito más. ¿Eh? Eso está todo cagado, Mario. Sí. Lávalo. Acordate que todavía no se inventaron las lavadoras. No tengo que hacer que lavar a la mano. Ya, Mario, ¿ya se fueron un poco las moscas? Pues se fue. No, sí, no es que estén tanto por la popón, tanto más por la comida. No, más por la popón era. Si todo lo que hay ahí es pipí de ella, por eso van las moscas. Es una cochina, o sea, pilla donde come. Qué asco. La chaquileta que tiene enferma. Va, que esté enferma. Se aburrió mucho, señorita Ángel. Sí, te echo de menos. Lo echo de menos. Muy gracioso, hay más teléfono y me quedé así como... Ay, si me hay que regalar. ¿Me regalan la inmunidad? No, no, la inmunidad no. Oye, pero Mario es el más inmune de todos. Ya está loco. Ya está inmune, de hecho. ¿Por qué no? No, pero si... Y ahora vuelve a estar inmune. Pero, ¿y de qué le sirve si ahora se va a ir a una mujer de ese equipo? Está bien, pero igual. Pero, mira, imagínate, Aldo sabiendo eso, se la dejó. ¿Cachai? Entonces, lo mínimo que tenía que haber hecho era haber aceptado el regalo. Alito, ¿y para qué regalaste la pieza y no invitaste a la Eli? No, porque la Eli no necesitaba más que yo. Pero si hubieran disfrutado los dos de las cosas. Sí, pero yo no quería llamar a nadie, ¿cachai? Y el único momento que la Eli llamara a alguien era... ¿Qué lindo, Mario? Aparte aquí me iba a llamar a nadie. No quería llamar a alguien más. Vivo a llamar a la Ginny, pero aquí me iba a llamar a la Ginny. No tenía sentido. Decir algo de onda así. Tú, 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 tú. Y yo le acompaño. ¿Qué elegí? No, estábamos conversando, ¿cachai? Y le pregunté. Y me dijo... No sé, él tiene claro lo que vino, ¿cachai? Y él no pierde nada. Y sabe que... Si quiere volver a otra... Bueno. Sí, y de hecho... Va a empezar a otra, ¿cachai? ¿A tu amiga? ¿A qué amiga? Nicole. No. No. El loco me dijo que la Nicole... Me dijo, ¿sí que le encuentro? ¿Qué le encuentro? Hijo de la mina barraca, mi hijo. Y ella... Y me dijo que... De la fuera. ¿Con? Con la ley. Sí, ya. Y me dijo... Pero me dijo... Nada. Listo, corto. Pero yo le dije... Pero tú se lo dejaste, ¿claro? Yo le dije... ¿Por qué? Ten por seguro que ya no lo viene claro. No, pues se va a ser... No, no. 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 ¿Qué te pasa? La... No es contigo, pero que tampoco. Ah, no sé. Yo... Mira, yo soy súper sincera. Es como los tipos que me gustan a mí. Uy, ¿en serio? De ojos verdes y altos. Bueno, notifícame con tiempo. Ah, no. Yo no lo haría. O sea, que haría como la perra más perra del mundo. No lo haría, de por seguro que no lo haría. La alegría pasó. ¿Qué? ¿Aquí? Acá. Porque anoche pasé y se quedó dormida, no sé dónde. Espera dónde termino. Pero estoy en la mañana. Me pasa eso, me muero. No le pasará a Bella Angelica porque yo la protegiera. No sé qué tanto perfección puedo esperar. ¿De mí? No. No sé, qué muero. Más te va, que te portas a ir mal conmigo. Oye, el vientre. Te lo juro. ¿En serio? A verla. Mira. A verla. Baja a verla. Oye, si tú tienes, todos tenemos. ¿Quién me los pegó? Estaba muerta, no sé, deja ver. Qué para la risa. Pero si acá no nos moló el pelo ni nada. ¿Quién puede tener peor? Es que alguno llegó. La Nicole, más brillante a tú. No, como esto ocurre. Con el pelo ultra brillante a tú. La Pamela. Ya. Ay, ya. No, 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 no. Ay, ¿a mí qué me interesa que te enojí? Con la pelea con la Nicole, no con la Pamela. Ay, no, con la Pamela. Acá pelea con la Nicole. Era un piojo. No. Lo juro. ¿Dónde está? ¿Está ahí? No. Hagan unos piojos. No. No. Las chinganas de 1800, equivalentes a las fondas de hoy en día, fueron el lugar perfecto para que la zamacueca se difundiera hasta convertirse en nuestro baile nacional. Al ritmo de la guitarra y el arpa, los mejores bailarines exhibían sus pasos mientras los tiesos de siempre jugaban a la rayuela o las cartas. Había otro juego popular que se practicaba en la época, los gallitos. La única diferencia es que entonces se llamaban vencidas, pero al igual que hoy, era la prueba por excelencia para elegir al más fuerte, o como dice su nombre actual, al más gallito. Veamos una emocionante chingana, con pie de cueca y campeonato de gallitos. oye, chicos. Tenemos que reunirnos. Ya. ¡Ah! ¡La Rock! ¡Sacón! ¡La Vélez! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Marchá, marchá! ¡No, vale! ¡Vacá! ¡Ah, mira qué bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ídolo comparte! ¡Ídolo comparte! ¡Hoy chino y de los alentos! ¡Tengo el gusto! ¡Juan Pablino! ¡Juan Pablino! ¡Juan Pablino! ¿Con qué atienden a las visitas? ¿Ah? ¿Vengo más seco que pollo camello? ¿Y qué tenemos acá? ¿Un pitopedio? Pollo, carne, juguito. ¡Juan Pablino! ¡Juan Pablino! ¡Juan Pablino! ¡Juan Pablino! ¡Salud! ¡Si no hay salud no hay vida! ¡Salud! ¡Salud! ¡Juan Pablino! ¡Juan Pablino! ¡Juan Pablino! ¿Está dedicada a la Quintrala? ¿La conoces o no, no? ¡Sí! ¡Viene! ¡Yarán Bajara Catalina de los Reyes! ¡Déjalo! Caramba, por eso es que era tan mala. Allá el campo santo se, rosa de fuego, con su temperamento, tu amor fue ciego. Rica, bonita y mala, fue la quimbrada. Ya, hoy una parejita, aunque la cueca todavía no es de la época, igual una pareja. ¿Quién es el valiente y la valiente? Aquí hay un pañuelo. Oye, ¿sabes lo mínimo, cierto? Lo mínimo y básico. ¡Pónganlo, niñitos! ¡Vos qué caballos! Dedicada para ustedes esta. ¡A nosotros! ¿A quién? ¡No! ¡Hagala, agagala, agagala! ¡Hagase de rogar nomás! ¡Que le cueste, que le cueste! ¡No, macabue, oiga! ¡Búsquale, búsquale por ahí! ¡Ya, bueno! ¡Eso, por ahí le gozaste, niñita! ¡Eso, muy gano! ¡Oye, completa! ¡Dale! Que beba Manuel Rodríguez Por valiente y altanero Por valiente y altanero ¡Lleja, lleno de gracia y malicia! ¡Lleja, lleno de gracia y malicia! ¡Lleja, reza! ¡Ese, que beba Manuel! ¡Ahora! 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 ¡Ese, pute, chequeño! ¡Esa, bebo, es la rosa! ¡Ay, que se va a cantar con el alma! ¡Fueca, porteña! ¡Ese, pute, chequeño! ¡Esa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esa, que no dada va a ser! ¡Garapá va a suceder! ¡Qué jodos de arte en Chile! ¡Garapá y a una roguer! ¡Ese, pute, chequeño! ¡Jarapá y a una roguer! ¡Bravo, bravo! ¡Dé la vuelta! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo se llama usted? Andrea ¿Usted qué edad tiene? 30 años, no soy ninguna niña Estamos bien, estamos justitos Estamos justitos Con esa sonrisa yo no sé Hoy para donde usted me lleve Me va a hacer sonrojar ¿Para dónde vamos? Como Dalista Estaba tapando Vámonos para el puerto Al paraíso Don cerros Y mirores Don cerros Y mirores Donde se ve La bahía Tiene encanto Y hechizo Al paraíso Y mirores Gracias a ustedes Lo pasé muy bien Al seco sí Ya pongan reggaeton ¡Vamos! Macho, ya pues La última chilena Esta es una historia de una chica de la noche Te metiste a mujer mala Te metiste a mujer mala Y Una más Esa, ya que le quedó gustando Otra más Dos parejitas Y ahora Te metiste a mujer mala Caramba Para tener Para tener joya Brilla Caramba Para tener joya Brilla Y ahora Y ahora Tuya No es mala Caramba Es el brillo Lo brillo De tu diamante Caramba Te metiste Una mujer Al agua Y la mujer De la vida Me causa pena Caraca 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Viva Chile! ¡Viva! En el rodeo de los Andes con Marielola Le pegaron su puñete a su atollo Claro Madre Como que creería Lo recibiría Aguantos El rival La De la vida Man Seal De la vida La De la vida La Que 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 AS «Star ». Si Como estamos en una chingana y vamos a hacer lo típico de lo que se hacía en hace tiempo. Cuando demostraban... ¿Quién era más? ¡Gallo, puñuelo! ¿Qué se le ocurre a usted? ¡Gallo, puñuelo! Una competencia de gallitos. Las mujeres contra las mujeres, los hombres contra los hombres y el ganador tiene un premio especial. ¡Bravo! ¡Y las mujeres! Vamos a empezar entonces con la competencia de las damas. El primero. Pamela. Pamela. Con Johnny. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Andrea. Angélica. Uno, dos, tres. Y hace el show y la mini... Sí. Pero dale. Vamos, 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 si todavía no ha llegado acá. Dale, dale. ¡No puedo más! ¡Vale, Andrea! ¡Vamos, vato! ¡Gélica, vamos! ¡Gélica, vamos! ¡Vamos, Gélica, cábalos! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Gélica, cábalos! Caladora, Angélica. Tercer equipo en la cancha. Nicole. Nicole, por favor. Y Liana. Y Liana. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡A mí, amor! ¡Eh! Camila. Leticia. Leticia, a la cancha. Uno, dos, tres. ¡Oye, tiene fuerza! ¡No, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Está bien, está bien, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡No le haces pocos! ¡No le haces pocos! ¿No lo está levantando? ¡Ahí está! ¡Y fue! ¡Sí! Guardá, celeste, por favor. No juego, no juego. Semifinal. Pamela y Angélica. No juego. Tampoco. No voy a jugar con él. No, si no. Competiría. Pero es que yo sé con quién puedo competir, no con él. Eso no es una competencia para mí. 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 Ya, si yo no tenía nunca nada. Pero ya no es una competencia para mí. Ya, 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 ya. Ya. Lo único que les puedo decir es que ambas dos quisieran ganar. El premio. Huélalo, huélalo. Amas dos quisieran ganar el premio. Huélalo, 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 huélalo. Uno. Dos. Tres. Oye, me... No, no. Ya. No, yo me la pongo. No, yo me la pongo. Ay, no, no, no. Tienes fuerza. Ya, relaje la mano. A la vuelta de una. De tres. Uno. Dos. Tres. ¡Bien! ¡El premio, ¿ves? ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. ¡Bien! 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 Premio... ...para la competencia de mujeres... Perfume... ¡Persume! ...y servicio... ...completo de... ...perruquería. Sí, ahí voy, pero tengo que cantar, Álvaro. Contra Mario. Vamos. Uno, dos y tres. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Vamos, Mario, Mario. ¡Ganame el cuerpo, Mario, mi tío! ¡Dale, Otto! ¡Corrol, corrol, arrasenlo! No, no ponle el codo. No, pero yo lo corrió cuando ya lo había morado. Yo lo hago, yo le afirmo el codo, dale. Ya, ponga en el codo. Dale. Uno, dos, tres. ¿A firmar el codo, Mario? No, ya. Ya, no hay más. Ya, no hay más. Ya, no hay más. Vamos. ¡Vamos! Arturo Prat. Contra Reinaldo. ¡Miremos los ojos, Arturo! Dos y tres. No, ya ganó Arturo Prat. Ganó Arturo Prat. Le continúa el juego. Gonzalo. Con Juan Pablo. ¡Qué chucho! ¡Mirense los ojos primero, como en las manos, en las muñecas! ¿Qué es eso? ¿Para qué? Dale, Rocky. Uno, dos, tres. No. ¡No, no ríes, no! ¡Mafado! ¡No! ¡Vamos, vamos! Eso no tenía más fuerza que eso, como que no. Francisco. ¡Uh, con Arturo Lonto! ¡Uh! 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 ¡A la granza! ¡Mira, mira cómo se le pone ahí! Pero si no, todavía no, todavía no. ¡Para, para, 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 Arturo! ¡Para! Si no ha partido. ¿No tengo que dar la... Ahora sí, no, porque... Tranquilo. ¡No, no! ¡Para! 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 O sea, deja de gritar, cuéntanos. ¡Para! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Y si no tocó tampoco la mano allá! ¡Para! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡No, no, no! Espérate, espérate. Yo voy a dar la partida, Arturo. Afirma la mesa, Mamela. Yo voy a dar la partida. ¡Ahí no va! Yo voy a dar la partida. ¡Para! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Ganón! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Tres veces para que quede claro! ¡Ya! ¡Y ahora compite! Álvaro y Arturo Prat. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uah! ¡Segura competencia! ¡Este es mi hombre! ¡Este es mi hombre! ¡Este es mi hombre! ¡No! ¡Dos! ¡Uah! ¡Hombre! ¡Festigo revancha! ¡Arturo! ¡Oye! ¡Arturo! ¡No es necesario! ¡No es necesario! ¡No! ¡No! ¡No es necesario! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oye! ¡No le estoy quebrando brazos a mi hombre! ¡No! ¡A mi hombre! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡No le hemos dicho nada! ¡No le hemos dicho nada! ¡Oye! ¡Esta parte está! ¡Lontos! ¡Un, dos, tres! ¡Lontos! 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 ¡Dale! ¡Ven a recibir tu premio! ¡Ven a recibir tu premio! ¡Ven a recibir tu premio! ¡Tal! ¡Premio hombres! ¡Cena de elección! ¡Primera opción! ¡Lons! ¡Lomo a lo pobre! ¡Salmón con finas hierbas con papas duquesa! Sushi! ¡Oh! Pechuga de pollo perdón a la plancha con papas duquesa. ¡Cuál quieres! ¡La última! ¡La última! Me sentí chuga de pollo a la plancha con papá con quesas. Perfecto. ¡Que gana Mario! ¡Dale la partida, dale la partida! ¡Uno, dos, tres! ¡Pero no estoy resentiendo! ¡No, no, no! ¡Pero Mario lo ha ganado! ¡El hombro con la mano, el hombro con la mano! ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! ¡Dale Mario! ¡Dale Mario! ¡Dale Mario! ¡Rey, rey! ¡Mario! 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 ¡Dale Mario! ¡Dame agua! ¡Dale! ¡Miro, vino! ¡Mario! ¡Dale Mario! ¡No, no! ¡No le voy a dar el... ¡No! ¡Mario! ¡Mario! ¡Yo quiero ir! ¡Rey! ¡Rey! ¡Dale, Mario! ¿Qué hago, Mario? ¡No me dejes mal, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Dale! ¡Empate, empate! ¡Empate! ¡No! ¡Mario! ¡Ya me voy mal, yo! ¡Ya me voy mal! ¡Qué hubiera borado, Mario! ¡Qué hubiera borado! Mira, compadre. Compadre. ¿Cómo estás jugando? ¡Ya te veas! ¡Por tonto! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya! Vuelve mañana. ¿Te están esperando? ¿Y te están esperando? No, digo que mañana. ¡Marce! 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 ¡Te estoy esperando! ¡Pero cuéntanos! ¡Muy mal! ¡Muy emotivo! ¡Muy emotivo! ¡¿Cómo está el Nico?! ¡El Nico! ¡No! 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 Oye, muéstrale lo que te ganaste, Fábela. A ver. ¿Tú? ¿Y cómo? ¿A quién le ganaste? ¡A cómo! ¡Qué buena! A esta gente. Se lo merecen. Buena persona, buen hombre. Buen marido. Buen padre. Tranquilo. Lo que le pasó, no sé cómo. 38 años. Deportiste tanto rinmiento. ¿Sabes que verás que llegas poquito mañana? Se mejoró un poco porque no quería nada. Pero mañana llega bien, va a llegar renovado. ¿Y tu marzo está bien? Yo mejor ahora, mejor. Pero en el momento ahí es complicado. Porque te encontrás con mucha gente que no había ese tiempo. Tengo el revuelvo y las emociones. Claro. Hicimos el curso. Por lo menos yo empecé a hacer el curso con ellos. Y me encontré con mis amigos también. Es complicado. Echan de menos, uno echaba de menos, pero... Pero tenía ganas de volver ya rápido. ¿Echáis de menos? Sí, echas de menos. Sí, echas de menos. Sí, echas de menos. ¡Cantos! 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 No, yongo lo expone. Que no es ahí que no habla. Entonces yo me fui y me fui a dormir un rato y volví en la mañana y estaba ahí mismo. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Después espero que sepa la gente y se pueda hablar. Solo un rato con el Flug. hablando, hablando... Así que lo dejamos, le dije a la gente que lo dejáramos un rato y que hablaran acá. Y que mañana se iba y no quisiera... ¡No! No, los envíos que volvían. Que no lo prometí. Vamos al en Ástaco. Yo vine a ganar Y me saca de la competencia ¿No serás muy extrañista? Es que todavía ya murimos recién un mes Quedan dos meses más O sea, ni siquiera está en la mitad Y que en un mes haya pasado esto Hasta ahora está bien Pero no sé mañana, no sé ahora en la tarde ¿No sabes qué? No sé qué puede pasar ¿Cómo va a terminar? ¿O si va a continuar o no? Pero si tú misma dijiste Entonces esa parte racional Espérate, la parte racional me dice esto Ya ¿Qué? Como está la otra parte que confundía Si esto se llegara a terminar No se sabe de qué forma De la forma que sea, ¿ya? Pero yo siempre coloco los extremos Que fuera pésima Que se terminara mal Obviamente me afectaría ¿Y antes de eso qué pensáis hacer? ¿O solo pensáis esperar nada? A ver qué pasa Y que no podía hacer nada Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Por qué no? ¿Por qué te confundías? Mira, yo pienso que tienes un par de posibilidades No, 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 hay un 50% Que quiere que esta cosa pare ¿Ya? ¿La cosa racional? ¡Sí! Ya Y claro Y la otra 50% Y me da lata También no saber Qué pasa afuera Hasta ahora Se ha mantenido bien Porque Dentro de todo Igual Arturo ha tenido Pero muchísima paciencia ¿Cachai? O sea, es como una persona Muy tolerante ¿Cachai? No se sorprende Con cualquier cosa Que yo haga Ya O sea, me refiero A cosas que pasan acá A discusiones A cosas que Que él no se mete más allá ¿Cachai? No se entromete Ni siquiera Da su opinión Entonces eso lo valoro Lo valoro Lo valoro En el sentido de que No tiene por qué meterse ¿Cachai? Si yo tengo una discusión Con alguien Yo necesito El apoyo de alguien Para mantener esa discusión Tú mismo dijiste Tú no sabes Qué va a pasar mañana ¿Cierto? Yo cacho Que tu preocupación Está porque Del 50% afectivo Está pasando a ser Un pelito más Que racional Y ahí está tu duda Del qué Del qué va a pasar mañana ¿Qué espero mañana? Me preocupa La forma en que Se vaya a terminar Que no me gustaría Que fuera el mal o no O sea, estoy pensando En... Ya, no sé Si te cacho Si esto termina mal Va a ser horrible Va a ser horrible Porque Ni siquiera voy a Me voy a acordar De las cosas lindas ¿Cachai? De varias cosas Y eso es lo que me complica Que yo Estaría mucho mejor Estando sola Sola, sola Y velando solo Por la competencia ¿Siente que va Con un lastre? Claro Es complicado Porque Como que ahora Estoy echando de menos Esa... Esa... Estoy echando de menos Estar sola Estar... Estar sola, sola ¿Cachai? Marce ¿Va? Te venía a buscar ¿Nos vamos? Sí ¿Está temprano? Vamos ¿Y qué? ¿Ya la asinuas? Y no tengo ni ropa Si la ropa que me puse Ya Nos vemos de ahí ya Dale, chao Espérenme La asinuas La asinuas Adelante. ¡Qué nivel! Impresionante. ¡Qué nivel, weón! ¡Qué rico! Mira, tenés cabrita, sándwich, tenemos champán. ¿Te hago el champán? Dale, ¿vos tenés ganas? Sí. Dale. ¿Qué suena, qué suena, qué suena? Salud por el Mario. Salud por el Mario. Por el Mario. Tienes atún. ¡Qué rico! Piña, palmitos, mayonesa, agua por montón. ¿Tienes barritas que te gustan a ti y que te toma tu pololo? ¿Ves a que come? Dale. Yo me ducho súper rápido, vos comete todo. ¡Qué lindo! ¡Mira, Marce! A ver, mira la ducha que te ha llegado, ¿viste? Para afeitarse. Todo lo que necesitas. Ahí está mi ropa, ahí está tu ropa. Entel. ¡Apa! Ya yo me baño. Dale, y como de todo. Está más blanco, ¿viste? Chiquillos, me voy a hacer mi cambio de look. O sea, voy a mi regalo que me gané. ¡Pamelita! ¡Pamelita! Y me llegaré otra. Si no puedes vivir sin email y tampoco sin internet, no te preocupes, porque Entel PCS tiene la solución para ti. Con sus productos email móvil e internet móvil te podrás mantener full comunicado recibiendo tus email en tu Entel PCS y visitando los sitios que más te gusten. Facebook, Google, Gmail y muchos más. Contrata email o internet móvil desde 2.990 pesos mensuales y obtén un mes gratis. Solo envía full al 4444. Entel PCS, vivir primeros el futuro. Contrata email o internet móvil desde 2.990 pesos mensuales y obtén un mes gratis. ¿Quieres que te cuente la mejor noticia para que te relajes este verano? Jumbo.cl va a la playa. Así es, porque todas las compras que realices a través de Jumbo.cl durante el verano tendrán despacho gratis a todas las playas de la quinta región al pagar con tu tarjeta más. Relájate y haz tus compras en Jumbo.cl porque Jumbo.cl es más tiempo para ti. Jumbo te da más. ¿Cómo estás chiquita? ¿Y tú? Karen, Napa'mi y Jessica. Adriana. Te vamos a regalar ofertas. Que choro. Te vamos a cambiar tu look. Ya, feliz, feliz, me entrego. Ya, me siento nomás. Siéntate nomás. Ya. El pelo está medio... medio áspero. Sí, por lo que pasa es que lo nadamos por lo que tenemos. Voy a tratar de arreglarte ahora. ¡Ay, qué dios! ¡Lo vamos a creer! ¡Las chiquillas! ¡Ay, se me ilusionen! Te maquillaré, te maquillaré. ¡Qué gui! ¡Qué gui! ¡Las chiquillas se pasaron! ¿Te maquillai siempre tú? Todos los días, sí. ¿Por eso? Corrector de ojera, base, polo compacto, la sombra iluminadora, más crepestada. ¿Te pones de todo? ¡De todo! Pongo así, un estuco. Ahora podría venir con Francisco del Canto a que me vea así. A nosotras las niñas ha sido terrible esto. Tenerme aquí. El susto que me hubieran visto, terrible. Voy a dormir así o que no se me va a poner el maquillaje. ¡Claro! Abre las manitos. ¡Ay, lo re maquillaje! ¡Qué maravilloso! Tengo un poquito escaloné, entonces me lo hago hacia afuera, así que me quieren como... No sé cómo explicarlo. Ya no me pienso, baña. Ahora sí quiero hacer la segunda más rica en la sienda. Que gané un concurso. ¿En serio? Sí. ¿Y a qué se trata el concurso? Un concurso de belleza. ¡No! Me salí en segunda. ¿Y quién fue? ¿Salió en primera? La Andrea. Ya, ¿ahora sí? ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡No me he visto, no me he visto! ¡Estoy demasiado linda! ¡Ay, Diana! ¡Esperate, espérate! ¡Uy, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡No! ¡No me voy a ver! ¿Quiero perfume? ¡No me voy a mirar! ¡Sí! ¡Ay! Bueno, así me veo afuera. ¡Compañera nueva! ¡No me voy a dar un besito! ¡A tú le voy a dar un besito! ¡Por favor, dale la idea! ¡Compañerita nueva! ¡Qué perdón de la creación! ¡Oh, el cambio! ¡No me toquí, no me toquí mucho! ¡No me toquí mucho! ¡No me toquí mucho! ¡Vos sos enfermo echaste a la cama! ¿Te gustó? ¡Sí, es milete! Bueno, son de la que te gustan a ti, vos. ¡Sí, es milete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, qué linda! Mis ojos son... ¡Qué lindo! ¿Te gustó? Voy a dar a los chiquillos otra vez. La dejé ganar. Permiso. Hola, Raquel. ¿Cómo estás? Muy bien. Veo que están muy bien atendidos. Gracias, Jumbo. ¿Cómo estás? Hola, sí. Exactamente. Pues gracias, Jumbo, Liliana. Bueno, yo primero que nada les quiero dar la bienvenida. Veo que están, por favor, siéntense cómodos. Se ven muy bien con ropa del siglo XXI. Gracias. Todo lo que encuentran en esa hielera lo proporciona Jumbo. Ustedes saben que Jumbo le da más. Tienen exquisiteces, tienen pistachos. Bueno, ustedes vieron que tienen almendras, tienen chocolate, jugo, leche, conserva, agua, mineral, helados. Bueno, lo van a regalonear harto. Porque tú puedes pedir lo que quieras durante la semana. Jumbo te lo va a dar. Dale. Además, tenemos en TelpsS, que como les dije en la mañana, hay una sorpresa. Tú tienes derecho a recibir una llamada de la persona o de las personas que tú quieras. Una sola llamada. ¿Con quién te gustaría hablar? Sí, la dice un tío. ¿A qué, borra? ¿A qué? No sé, no sé. Es tan personal. No, no, no. Es tan personal. Yo no sé. No, le voy a hablar con mi polaro. Se te sonrió la carita. Está bien. Bueno, yo no los voy a molestar más. Disfruten de los beneficios de Entel y de Jumbo. Que lo pasen muy bien durante la semana. Le recuerdo, señor, que usted tiene que regresar a la sienda en la noche. Eso está más que claro. ¿Ah? Por si acaso. Sí. Chao. Sí. Muchas gracias. Hasta luego, Reguil. Qué felicidad. Ya, déjame correr un poquito. Ya, ya, ahora sí. Oye, mocha. Casi llegaste sin agua a la piscina. Te tiraste de bañero, lo voy a botar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro guatazo. Otro guatazo. Sácalo, sácalo. Sácalo. Mario. Mario. Corte. Toc, toc. Toc, toc. Es que tengo que un lepe y ahí un autógrafo, una foto. Ahora que es con él. ¿Cuánto? ¿Toc o no? Es más, ayúd. ¿Vos te sacaste una foto cuando el chico agregó? En la Copa América, con una cara de blanco y con él ahí al lado. Me dijo que igual me cae bien, ahora me entretenía otra expresión. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, porque una vez vine a la granja VIP y le pasé un chuncho, un asado y como que... No por eso, pero era como una actitud, no sé, pero ahora lo conocí bien y es larga. La nota es que cuando se vaya uno, los dos, hay que tratar de amarrar un arma para que no se vaya. ¿Y qué es que los dos tienen aptitudes para llegar a la final? Sí, los dos. Es que el 4M, el palo como lo pasó. Piensa, porque yo creo que si vos me veías a mí para ahorrir esa... A decir, pues físicamente... Yo, vos, te tenía una fe. Llegué el tema agrandado. No, yo remato, déjenme a mí. Y dije, no, mi especialidad en la granja era el equilibrio, ¿no? Y dije, oh, vamos. Yo dije, mira, a ver si sacando cuentas y tal, 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 ya... Cortaste los palos, dijiste, estamos listos. Claro, y ahí Lonton y yo, ya está. No, que te reír. Te voy a sentir súper mal. Te lo juro porque me sentí, me sentí. Te lo juro que en verdad me sentí mal. Yo creo que si no hubo perdido, se había muere yo hoy mismo. Me lo sentí tan malo. Por lo tanto, por esas calenturas del momento que hasta hay que ir ahí. Chao. Estaba tan seguro. Me da miedo no tener la misma habilidad hace 4 años. Y ser penca. Y la competencia, hacerlo mal, y el duelo. Puede ser o no tú crees que no pueda cambiar tanto en 4 años. Igual tanta fuerza... No, pero si trajo fuerza en el gimnasio. Sí, trajo fuerza. Me refiero a la habilidad completa. Por eso te digo, fuerza te va restando otras habilidades. Si es que no las trabajaste, la coordinación... No, sí. Te va quitando un poco. No, no, no. No, no, no. No, y el tío. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Qué rico. Uy, qué rico. Estos son los privilegios por haber destrozado brazos. ¿viste? Lo sé, mi señor, lo sé. ¿Quiere que le sirva en algo? Por ahora no, sirviente. No, mi señor. Quiero 20 flexiones allá. Sí, mi señor. ¿Puede ser aquí o en el fondo? En el fondo, sí, mi señor. Proteína pura, papá. ¿Cómo te comas la zanahora así? ¿No hay con vela? Está calentito, está rico. No, 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 dale, si no te encuentro. Saca. No, no, no. Oh, calentito. No, come. Saca más, si querido. No, dale, te rique la pata. Señor, ¿necesitas algo? ¿Quieres limpiar? ¿Quieres una papá? Sí, obvio, come. ¿Otra? De verdad, mi señor, sí, obvio. ¿Otra? Esa la puedo guardar para mañana. No, sí, obvio. Perdida, ya. Se lo agradezco mucho, de verdad, mucho. Entonces, por favor, que no olvidele, señor, de verdad, mucho. ¿Va a dejar eso, señor, por si acaso? ¿Qué? De las zanahorias, esas cosas. ¿Te las querés comer? No, porque para que no se pierdan, digo yo. Guarda la serie. No, ¿para qué? Si es vegetal. Rico. ¿Se lo va a comer, ese señor? No, no lo voy a comer. ¿De este zapadito? ¿Se va a comer este? La vas a ir, bebé. Oh, está rico. Ya. Muy rico. Vamos a dar a ver el plato. Hay que tiempo que uno comía. Está bien, muy rico. London ya comió, Angélica viene de inmediato. La Ellie yo creo que tampoco va a comer. No, la Ellie no come acá. No, ven que rico, vamos a ver los pollos. Gracias. Tengo una noche, chocina media. Sí, chocina. Sí, chocina. Pero le voy a un beso. ¿Usted quiere un choclito, mi bebé? No, me voy a un choclito. Yo quiero un choclito. La Ellie me lo regaló. O sea, la Ellie la... La ciudad es que le quiero dar un choclito, un besito. ¿Puede ser el besito a ver el choclito? Y choclito. Eh... Oh, está aprovechando que no está la Ellie. Marito, ¿usted sabe si mandar un choclito a postre? ¿Eso mismo le ha pedido un choclito? Sí, mi choclito. Dígame. Eso mismo es lo que le ha pedido un choclito a la señorita. ¿Se mandaron un choclito a la señorita a la amiga? ¿Se mandaron un choclito a su choclito? ¿Se mandaron un choclito a su choclito? Tengo dos tipos de choclito. ¿Tengo ciruelita con juguito o un besito mía? De a los dos. ¿De a los dos? De a los dos. Es que era uno nomás. Era uno por un beso. Era uno solo. ¿Qué quiere mi familia? ¿Cami? ¿Y tú hoy día me voy a dormir sola? Así es. ¿Usted no cree que me da miedo? Le puedo hacer una votación. Mi cama es bastante amplia. Apurése Mario. ¿Está bien de choclito? Sí, me lo he preguntado. ¿Pero por la verdad tiene mucha gracia? ¿Sabes qué se ha ganado? La cuchara. Le llevaré este choclito para que pueda proceder a hacer. No, 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 no. Muchas gracias, papá. Estaba espectacularmente. Te voy a dar la cena y muchas gracias por tu... Por la gente y la canción. La puedo tener lo que usted me pide. La de mi señora. No tenga repartida. Antes que pase más, tiempo contigo, amor. Tengo que decirte que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, déjeme decirte que todo te vi. Y no hago explicar, al menos, simplemente así lo sentí. Cuando te vi, Todo cambió cuando te vi. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No, no, no. Cuando salga a costar el albario no voy a cortar Yo voy al albario 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 Yo no estuve atento a quien daba las tareas Nunca estuve atento a esa ¿Cuándo fue eso? ¿Quién dijo que era el almuerzo final? No tengo idea No tengo idea No tengo idea No, no, no Si no soy cabrón chico Si ya tengo mi añita ¿Por qué te voy a dejar que te mande? A usted le dieron la potestad que mandara Hay que seguir el juego ¿Pero es que seguir el juego? De repente no se sigue Quédate igual Es lo mismo que la Pamela Oye ¿Y si vengo con más señores y son mayoría chau? ¿Por qué? ¿Pero si usted le permite a nadie? No, no le permite a nadie Yo ahora con Gonzalo Los dos decimos que se queden Oye Oye El problema es que el que se quiere el juego No Si a ella le dieron a usted la No, pero es que si los chiquillos dicen que no No, no, po Esa mayoría Ahora se daban muchas atribuciones Por eso, po ¿Por qué? No sé Ahora ¿Viste que no le llevé la contraria o no? No ¿Por qué? ¿Te sacó de la cocina, idiota? Sí O sea, venía con intenciones de darle a la cocina Y después tiró a esa Pues me consigo las cosas Que me consigo esto, los otros, los elementos ¿Viste lo que hice? No, mira Mira, ven para acá Es decir, que el rey venga acá La gente que le toca la cocina Tiene que hacer lo que hace el rey Comela Mira, el pollito que está ahí Soy una pasta de pollo Le mandé para arriba Ahí está Entonces, como que no... No sé cómo No Bueno, y de competencia Si llegáramos a ganar Yo voy a hacer las asignaciones Y cada uno va a hacer lo que quiera a ustedes Son ustedes los que tienen que pararle el carro Y está bueno Está bueno Porque tienen muchas atribuciones Por eso no es la única participante, hombre ¿Y ustedes quiénes son? Puta, estoy en el papel Siguiendo el juego Y estoy en el papel del sirviente Conforme No, es que como dijimos que Iba a haber uno que iba a designar las tareas Mal Independiente de que te caiga mal y todo lo que quieras Oye, para Para, para mal Pero, déjame hablar yo No, no, no Es que te estoy diciendo solo una cosa No metas relaciones Ya Ni afectivas ni nada Porque yo no le tengo malas a nadie Bueno, escúchame A nadie ¿Te acordé del pollo que subió ayer? Sí, sí ¿Qué? ¿Qué? El que quiere barrer El que quiere barrer El que no quiere barrer El que quiere barrer lo va a ser mucho mejor que el que no quiere barrer Entonces, dejémoslo que se caiga en la cocina Es así de simple Yo les dije claro Si yo le digo a alguien que haga una cosa y no le gusta puede cambiar con su compañero Yo a él ya le di una tarea Ahora, si él no quiere hacer esa tarea Él cambia con el que le corresponde hacer almuerzo Así de simple ¿A quién le debe asignar la cocina ahora en la mañana? Almuerzo Pancho y Coca Ellos Tienen que ver si cambian Ya No, yo no me meto ahí porque yo se les dije el primer día Ya Ahora La tarea era para él Pero por la actitud que mantuvo de un comienzo no la hice Capital Es tan sencillo así Escúchame vos Si al Pancho le asignaron Ah, me dijo Y a ti le asignaron otra cosa Si ustedes dos quieren cambiar se pueden cambiar No, eso se puede hacer Lo único que dijo fue que por ejemplo Si a uno le toca lavar la losa Y no quiere la puede hacer otro Pero si queda mal lavada El reclamo va a ser para el que le tocaba Eso Te digo que si el Pancho no quiere estar acá para almuerzo Está el capitán Y el Pancho hace lo que tiene que hacer el capitán y listo ¿Y qué pasó con la super pasta que estaban haciendo de pollo? Quedó rica pues Yo comí Todos comimos ya Yo no me he acercado a la cocina Los que no se levantaron temprano se la perdieron ¿Qué cosa? Una rica pasta de pollo Adelante ¿Te abro? Sí ¿No podés? Mira que te traigo ¡Ay! ¡Qué grande! Bueno, es mucho ¿Durmiste bien? Estoy de desayuno ¡Qué rico! Jugo Tienes café Té ¡Qué rico! ¿Qué querés? Me dijo lo primero que tenés que hacer es irte a cambiar Ya de veras me tengo que bañar Si querés seducar Me hago mucho rápido ¡Ah! 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 Dance everybody Move your body Move the music Get it started Get it do it Come on everybody Do it You gotta dance to the music Y ahí contame de afuera ¿Qué onda? ¿Qué onda? Peleado ¿Eh? Peleado toda la mañana ¿Qué pasó? Peleado el capitán con Angélica de noche ¿Por qué? Porque estaba el capitán ahí en la cocina ordenando todo ¿Eh? Y no le tocaba a la cocina Entonces viene y le dice que salga Y eso que haya hecho una pasta de pollo Ahí ha hecho de todo lo que suena cocina Y se peleaba y se quería ir ¿Quién se quería ir? El capitán Le quería ir hablando Que lo molesta mucho El capitán No, pero la maldad existe en todas partes No, pero no tan evidente O sea, una maldad ya direccionada Está mal Está mal Pero es parte de su personaje No la ves que No te hagáis mala sangre ¿Cómo la sangre? Si te la hacés Porque ahora estáis caliente Por eso ¿Cuál es el problema que esté ahí Si no tenía que estar ahí Si cocina rico Y eso todo bien? Todo lo dijeron Lo que pasa es que se tomó la autoridad de ella De decidir las cosas Y hoy no tenía idea de esas cosas Ahora lo ideal es que Que si ganamos de nuevo Alguien se quede Pero que no sean Angélica ¿Yo? Estuvo Lontón No sé, alguien o dos Y decían las cosas que se tienen que hacer Pues desinventar Para hacer el bien para los demás Feliz Pero inventa Inventa Para hacer daño Y eso está mal Y yo he peleado Yo estoy contra todos esos principios No puedo estar aguantando esta cosa Si no lo debe aguantar De hecho prefiero irnos Y seguir aguantando Yo puedo estar todos los días trabajando No importa Pero la maldad De una persona No se puede No importa No se puede Hola, hola Hola Hola, hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien Hola, ¿es bien? Jaime ¿Cómo estás Jaime? ¿Cómo estás? A ver A ver A ver A ver A ver No Qué grande ¿Te puedo dar otra vez? Sí, por supuesto Tom Gracias ¿No? ¿No va igual para bonito? ¿Qué tal? No 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 Si Latención Eso es lo que necesita más sabes Me dije que el amor se tocaba Le tocaba a pancho y que coca y Y Eso Claro yo les dije a todos Que si alguien no sabe ser alguna labor o algo ellos tienen que entre ellos cambiarse Dale Yo no tengo vaye saber pero lo importante es que después la labor esté hecha Gracias Ay No me salte así Hay que empezar a hacer el almuerzo No, no vengas a hacer el almuerzo ¿Qué digo? ¿Qué digo? El teja No Tengo que hacer el almuerzo ¿Sí? Sí, y hay que empezar a hacerlo Pico, ¿estoy yo? No, guardito, espérame ya Ahí Hebra el bajo y... Pónganse de patina No, se van a cagar las patinas Poco en... ¡Suscríbete al canal! 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 Es lo más grande. ¿Qué? Pero es que no... ¿Tú lo picaste? Es que yo te pedí para la ensalada. No para... No para molerlo, después yo no cuide. A lo mejor no sabe, Juanjerica. O sea, un buen esfuerzo. Alcánzame el petino, por favor. Espérate, lo voy a reír. Absolutamente grande. A Angélica no le gusta ni para el precio. Pero si es que el precio ya le correspondía hacer el almuerzo. Pero a lo mejor no se va a picar pepino, pues Angélica. Pero... Por último hay que pregunte. Exactamente, que pregunte. Pero que no que llegue y tire así como... Pero que a lo mejor nadie te quiere atender, entonces lo hizo él. Pues para ti. Entonces, por último, eso. Vale. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo pudiste... No lo pudiste picar más chico, hijo. Este lo gacho pica el pepino y yo lo he visto así nomás. No lo voy a comer. ¡Libertad! Ay, mi equipo está todo durmiendo. ¡Libertad! ¡A levantarse, Libertad! ¡Vame! ¡Mario! ¡Apuren! ¿Usted? Por celos. Síntesis carapeles y empiezan a levantarse chillos para estar más activos para la competencia. Por el otro día yo creo que yo tuve la culpa en la competencia y así se lo hicieron a La Llanes. Y le dije a Gonzalo que sacara la Leti y que me tirara la Angélica. Yo creo que esa fue una de las cosas que hizo que ganara. Y yo creo que perjudicó al grupo y ante esa perjudicación yo quiero entregarle a la Capitanía a La Llanes que La Llanes es como más perra para esas cosas. Me parece muy bien. ¿Se la juega? Me apoyamos. ¡Yari! ¡Cambio de mando! ¡Libertad! 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 Pero la responsabilidad recae en el hombre. ¡Vamos, Guatón! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos a ganar, perro! ¡A, vengar, vengar! ¡M book, Holanda! ¡Libertad! ¡Orany! ¡Vamos, Cordero! ¡Vamos! ¡Noremo en la Sup tycker! ¡ matrix 1 ¡Vamos, Gonzalo! ¡M� Mitra! Detallas Mujer Subtitulada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!